¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video, son las noticias de la semana Después de todo lo que pasó la semana pasada, no hubo tantas, pero el lunes Hubo una mega bomba, que ahorita vamos a estar discutiendo Antes, como siempre, vamos a checar los precios, los aumentos que han pasado Dominaria está bajando, lo de Dominaria United es obvio Son precios de pre-venta, se van a estar acomodando, así que vas a estar viendo muchos números negativos Y esto se debe a que las tiendas ponen precios altos, no se les venden Y se acomoda el precio para que la gente gaste, porque hay gente que no va a pagar 15 dólares por una Haya Party Negotiator Entonces va a pagar 8, 12, y después así se va a estar hacia abajo Pero por ejemplo, lo que está subiendo es el Gerard's Overglass Pendant Lo discutimos, una carta premier en el deck de Commander que viene Así que, pues es una carta que va a dar mucho de qué hablar con el tiempo La mutebóveda, subiendo un poquito, un dólar Black Market Connection, sabemos su eficacia La fábula sigue subiendo Y Portain Hulk, su versión de Secret Lair, se está pues agotando en cierta medida Y Lotus Petal, que bueno, es una carta que se está jugando mucho en Commander Competitivo, no la necesitas Es muy poco influyente, pero la gente que juega CDH Pues le tiene mucho aprecio y, pues digo, no está mal, pero tampoco es de a fuerzas que la juegues en tu Commander Para que sea un 2% mejor Entonces, pues bueno Pues bueno, después de eso, en toda la semana Guardian of New Benalia, digo, esto es algo que se acomoda No le pongas tanta tensión Lo mismo con Javi Maya Coast La tumba de Rami subió de golpe A 7 y bajó a 2.59 Entonces, aunque está en positivo Pues es una LAN que si tenías en el bulk No, no afecta tanto Sácala y véndela A Yanni, pues bueno No se puede decir nada todavía de Dominario United Te puedo decir Esta carta Sí, algunas económicas Y lo discutimos en el stream del viernes Pero así de que yo te diga A Yanni está subiendo de precio, consigue esto No, porque No, no, no Ya vimos lo que pasó con Tamillo Entonces, hay que tomar eso en cuenta El sanitario está subiendo Ok, es buena carta Corpse Knight Es una carta de 2 dólares Así que Aprovecha, sacala del bulk Elvish Warmaster Los elfos están subiendo de su demanda Consigue Y atrápalos Generous Patron Adelante Es una carta de contadores bastante útil La piñata Ah, bueno, subiendo un poco Troll Champion No le pongas atención a Carta de lista de reserva Este Porque a veces son inasequibles O no hay Entonces, digo Esto es accesible En cierta medida Pero puedes prescindir de él Y no es la Gran carta Príncipe Encantador Carta muy decente Teferi Que ha estado subiendo Lo discutimos la semana pasada Ramun of Ruins De Time Fire Remasterizado Y pues bueno Vemos un poquito más El cornucopia Aquí con Atraxa Y todo eso Pues bueno No está mal Reshape Yoshimaru Ya son acomodos Que van pasando Pero en cuanto así De que tú digas Wow Subió mucho de peso Alguna carta No No, no, no Ahora pues Ya está Dominaria United Completo Ya está el spoiler También lo de los Dreads de Commander Ya tenemos Ya tenemos toda la información De Dominaria United Aquí en el canal Por si vas llegando Ya ves nuevo Está aquí toda la información Están los spoilers De cada día Están los reviews De los decks de Commander Que si bien valen la pena Están muy mal hechos Muy mal hechos Nos están dando Mucha porquería últimamente Entonces Están muy mal hechos Esos decks Vale la pena Sí pero A ese costo Este Prefiero mejor calidad Que cantidad Entonces Pues bueno También las cartas extras Las discutimos en el stream De ayer Que te recomiendo Que lo veas Porque hablamos De los secretos Que ahorita voy a hablar Un poquito más Pero en fin Ya están Y la edición Como conclusión Que no la di En el stream Ni en los videos Me parece una edición Sólida Este No está tan mala No está tan Excelente Yo creo que Nuestros Nuestras expectativas Subieron cuando vimos A Liliana del Velo Pero Ella y el ángel Son lo más importante De la edición Tampoco digo Que metieran 20 mil cartas buenas Este Pero no está tan mal No está tan mal Y al menos Tenemos Liliana del Velo En estándar Que se necesitaba Y luego Tenemos Una equivocación De Wizard No voy a hacer Tantas olas Por esto Simplemente se equivocaron Con un artista Pusieron el nombre De alguien En otro En otro dibujo Que no le pertenecía Digo Ya ofrecieron Este La atribución Verdad Ya lo anunciaron De que hubo una equivocación Es la segunda vez Que sucede Este Con tanto arte alterno Es obvio Que se traspapela Todo esto Y pues bueno Es algo que No debería ser normal Pero está siendo más seguido Ojalá ya no se repita Seguimos Esto Nomás porque estoy feliz Ya cancelaron Resident Evil En Netflix Ya Al fin Al fin Una temporada Que bueno Que bueno Ojalá ya no vuelvan a hacer esto Porque fue un insulto Resident Evil Yo sé que este canal Es de Magic Pero no saben cuánto Me dolió ver esto La película también Fue asquerosa Las de Paul W.S. Anderson También son asquerosas Nomás vale la pena La 1 y la 2 Pero Bueno Y la 3 En cierta medida Las demás ya son una basofia Este Pero bueno Ay Al fin Esto es algo que me llamó mucho la atención A veces los creadores de contenido Y los jugadores de Magic Hacen muy buen producto Y este es uno El usuario Luminar Perdón Jujutsu En Reddit Compartió este Bestiario de slivers Entonces viene la información de cada sliver Si Con sus notas Lo que hace Este Como es Está muy importante Está muy bueno este producto Este Si eres fanático de los slivers O quieres aprender un poquito más del lore sobre ellos Te voy a dejar el enlace en la descripción Maravilloso aporte que nos encontramos Te digo A veces La comunidad hace muy buen contenido Y este es uno de ellos Te voy a dejar el enlace en la descripción Para que lo veas La mega noticia La mega bomba Ebay Compró TSG Player Ya habíamos dicho Que Ebay Le estaba poniendo algo de atención A los juegos de cartas intercambiales Si tu ves Este El Twitter de Ebay A la semana Publican algo de TSG O de cartas de béisbol Para ser una empresa Que se dedica A la compra y venta Bueno A la venta de productos Mejor dicho Este Al ser un marketplace Yo pensé que le estaban poniendo atención A Magic Y sabía que podían iniciar Un marketplace de Magic Podía ser Pero de que hayan comprado TSG Player Wow El mes pasado TSG Player Compró Channel Spireball Entonces ahora ya compraron A TSG Player Esto es un monopolio Aspectos positivos Ok Pues TSG Player Como plataforma No desaparece Pero todas las ganancias Van a Ebay Este A lo mejor Ebay le pone un poco más de atención Empieza a hacer algunos movimientos Puede Influir ya En Wizard of the Coast En cierta medida Puede ser Al ser el marketplace Más grande Este Aspectos negativos Es un monopolio Van a subir las fees Lo que cobran Este Es más que obvio Con el tiempo Entonces Pues bueno Hay un problemita aquí Que por ejemplo Las cajas Las draft boxes Las tiendas de Estados Unidos Lo están vendiendo con pérdida Ahorita voy a hablar un poquito más de eso Más adelante Unos 8 minutos Yo creo Este Pero Pues ahora van a subir más Y algunos productos Algunos productos Van a ser impagables No van a convenir El margen de ganancia Va a ser de un ¿Qué? 2% Eso es nada Por tu esfuerzo Entonces Es algo negativo Pero también puede ser bueno Entonces Hay que ver ¿Qué sucede? Hay que ver ¿Qué sucede? Pero yo Estoy algo asustado Porque Ha cambiado tanto El panorama En las tiendas de Magic Que gigantes Como Card Kingdom Star City Games El difunto Channel Fireball Este Ya no pueden competir Con TSG Player Ya no es TSG Player Es eBay Entonces A ver ¿Qué sucede? A ver ¿Qué sucede? Esto se pone interesante Si quieres leer Un pequeño mini hilo Sobre la importancia De esto Te voy a dejar Enlace en la descripción God Boats God Boats Es un Conjunto de bots Que tienen Presencia en Magic Online Magic Online Para los que no saben Es Magic Arena Para las computadoras Solamente que aquí Si te quedas con las cartas Puedes vender las cartas Es plataforma oficial De Wizard of the Coast Yo sé que luce Como Excel De 1995 Si no tiene animaciones bonitas Igual Como Magic Arena Pero tienes todos los formatos Puedes jugar Commander Puedes jugar Vintage Ahí Si cuesta Este Las cartas cuestan Pero puedes hacer una colección Muy barata Y un deck de Commander Por 10 dólares Este Que es Competente Entre comillas Así que yo te recomiendo Que pruebes Magic Online En vez de Magic Arena Pero Goat Boats Reporta que 4 días antes Si El 14 de Agosto Alguien compró 1000 Painlands Si También compró Play sets de Liliana del Velo Si Y también compró Merfolks Esto antes de que salieran Los spoilers De todo eso Entonces Pues si Alguien tenía Información Premium Hubo un link De información En Wizard of the Coast Alguien comentó esto Y Empezaron a comprar Ya se reportó La situación Si Sabemos que los Merfolks Son objetivos De Booyouts Ahorita por Volar En Xcatcher Etcétera Entonces Pues bueno Alexis Pero si compró 1000 Painlands Significa que las Painlands van a subir De precio Tranquilo Es Magic Online En Magic Online Obviamente por las Cartas de estándar Suben de precio Y aunque suba .2 centavos Es una ganancia Muy alta para ellos Porque las compraron En Décimas de centavos Muy Perdón En céntimos Así que Hay que Entender eso No te apures Tanto No te asustes Ni tampoco lo pongas Van agloriando A las Painlands Que va a haber muchas Las que valen la pena Son la Sulfurus Spring La Darker Waste Y hay una más Que se me está saltando Que lo dije En los videos Pero bueno Si quieres ver Mi información De que cartas Conseguir De Dominaria United Checa mi stream Del viernes Ahora pues Hay un video Que sacó el profesor Ya no lo sigo Yo como antes Y está bien Si Realmente A veces no tengo Tanto tiempo Para consumir Contenido de Magic Este Sin embargo Hizo una guía Bastante interesante Por si eres novato Este Apenas van Iniciando De sitios web Que se recomiendan Por ejemplo Skyfall El mejor buscador De cartas De Magic Cube Cobra Para saber Información De Cubo EDH Rec Recomendaciones De Commander MTG Goldfish Lo que viene siendo Este Moxfield Etcétera Card Kingdom Tese que Player Algunas tiendas Entonces Recomiendo muchísimo Que veas este video Te voy a dejar Enlace en la descripción Porque si eres novato Hay información Muy valiosa Yo te podría poner Los nombres De cada sitio Este Pero Mejor Que aprendas Un poquito A veces No es tan fácil No es tan productivo Que te de toda la lista De nombres Porque a lo mejor Ni lo checas Mejor checa el video A ver que te llama La atención Este Ay No sé si Clasificarlo como La estupidez de la semana Porque hay otra peor Pero En Estados Unidos Hubo un cateo Y Decomisaron Cocaína Este Y dicho Pues Dicha sustancia Estaba en Boosters De Yu-Gi-Oh Entonces Ahí metían La Cocaína Este No sé No sé Buen plan Mal plan No sé Pero Fue algo muy curioso Entonces Si quieres leer Sobre la noticia Te la voy a dejar En la descripción Este Tenemos un nuevo Secret Lair Ya tengo el stream Sobre el Secret Lair Lo hicimos el sábado El video Si Ya Fragmentado Si Si existe esa palabra Lo voy a subir Mañana Si Mañana Mañana se sube Por si no quieres ver Todo el stream Ahí va a estar toda la información Hay algunos que sirvan la pena Hay otros espantosos Pero esos Ahorita los discutimos Perdón Los discutimos En ese video Este Uno Que a mi no me gustó Fue El de Los dragones Si Los dragones ancianos Aquí está el arte Te lo voy a dejar En la descripción Por si quieres bajarlo O ponerlo como wallpaper El dibujo está genial Pero es un Secret Lair Por 50 dólares Si Únicamente foil Con los dragones ancianos Y Nicole Bolas Pues ok Está excelente Y Este A lo que voy ¿Quién Busca un Chromium? ¿Quién busca un Palladiumors? ¿Algún coleccionista? Pues si Pero No es tanto No vale la pena Ese Secret Lair No lo vale Y Hay gente Y te recomiendo Que leas este hilo De Bash M.K.Lister En Twitter Lo retuiteé Y te voy a dejar El enlace en la descripción Donde se compara Por ejemplo Los dioses egipcios Con esos Elder Dragon Y es que Magic La nostalgia De Magic Es la comunidad No Las cartas Y en Yugi Muchas veces son Comunidad y las cartas Entonces Los Elder Dragon No tienen ese goce Y yo sé que hay algunos Que me van a decir Que estoy equivocado Pero seamos honestos ¿Cuántos están emocionados Por los Elder Dragons? Nadie O sea Bueno Dos Cinco personas Diez Cien Mil Los que quieras Pero comparado A la cantidad de gente No De hecho Los Secret Le han bajado En Nivel de ventas Este A nivel de Wizard of the Coast No han dado esos datos Y no los van a dar Pero en nivel de 3SG Player Ebay Ya nos están vendiendo Como antes Así que Lo dejo ahí A tu consideración Este Lo que sí es que El artista que dibujó A Nicole Bolas Hizo cuatro bocetos Este No sé A mí me hubiera encantado Que hubiese sido Nada más Nicole Bolas Ahí en ¿Cómo se dice? En la En el Secret Cuatro copias de Nicole Bolas Con eso estoy contento Pero pues no Pusieron cosas como Chromium ¿Quién busca un Chromium? ¿Para de amor? ¿Un Arkai Sabot? Nadie busca eso Entonces para colección X Pero No Te voy a dejar En el enlace en la descripción Por si quieres ver los artes Ah Wizard of the Coast Hizo un obituario De Haya Balard Interesante Interesante Nuevo método Para difundir el juego Está bien Porque una persona Ex jugador de Magic Va a ver Ah mira Haya Balard Entonces Ah ok Le llama la atención Oye la compañía se esfuerza Pero no sé si sea el modo Digo la compañía sabrá No lo sé Este Para mí Haya Nunca fue el personaje Más importante de Magic Hubiera puesto esto Cuando sucedió lo de Gideon No sé Este Siento que nos están forzando Mucho a este personaje No porque sea mujer Dejemos de lado eso Sino que quieren sacar Que sea muy importante Este personaje De la nada Pudieron haber puesto Incluso a Yanny Pudieron haber puesto A Chandra Digo no un obituario Pero así de ese tipo No sé Se me hace muy exagerado Este De ese fan service Que le están dando A Haya Balard No sé quién está Emocionado por ella Pero bueno Al menos Wizard Hizo algo decente Pero siento que puede mejorar Y digo No está mal Pero pueden hacer Alguna cosa mejor Este Dos decks llamativos Pioneer Que me llamó la atención El EZ Phoenix Que está jugando Wish Ok Está jugando Wish No está mal Porque si buscas El oráculo de taza En el cyborg Buscas cualquier carta Está interesante Si juegas Y Zed Phoenix Que probablemente Vengan los Challenger decks De Pioneer Dale una oportunidad A Wish Y si tienes interés En eso Puedes ir consiguiendo Tu base de mana Para que te salga Económico el deck Entonces No está mal El otro deck Es un monoblanco Humanos Si Con Brutal Catar El Caballero de la Orquídea Luminor Shaspiran La Zed de Thalias No Tres Thalias Adeline Specialist O sea Un deck que casi Dice Soy estándar Pero funciona muy bien Entonces Te recomiendo Que le pongas atención A este deck de humanos Que está dando Buenos resultados Y las estúpides De la semana La usuaria Comperia Este Se estaba peleando Con Sheldon Meney El del comité de reglas De commander Bueno Peleando no Pero si exagerando puntos Y Sheldon se salió De la conversación Porque esta doña Empezó a atacarlo Este Porque hay gente Que son anti-proxys Si A ver Si tu me dices Yo tengo proxys Por mi puedes jugar Conmigo No hay problema Si En mi opinión Para un torneo Estás pendejo Si Juegue con cartas Que tengan No con copias Porque es un torneo Si Pero si estás En una zona casual Puedes jugar Hasta una carta De Yugi Si quieres Si se habla Pero este es el problema Del poder Que le dan A la regla cero Porque entre unos amigos Juegan de un modo Y quieren que jueguen Todos igual Que con sus amigos No No, no Por eso estoy muy en contra De la regla cero En commander Yo sé que el comité De reglas dice Puedes hacer eso Me importa un premio Si Me da igual Este Que diga eso Porque yo no lo voy a hacer Yo no voy a estar aceptando Que me saquen reglas De cualquier lado No, no, no O sea El juego ya tiene sus delimitaciones Con eso jugamos Quieren cambiar las reglas Cambien las reglas Total del juego Y esta mujer Pues básicamente peleándose Y hay gente Que la está apoyando O sea Digo Está bien que la apoyen No tiene nada de malo Pero O sea Que la apoyen Pero lo que plantean No Entonces Hay un motivo Por el cual Ya no fui a mi tienda local En meses Si Además de De la pandemia Es porque Está Esa mentalidad Tóxica Antiproxi Ahora todo es tóxico Si yo también soy tóxico Este punto Si no puedes apoyar Tu tienda local Comprando esa mana creep Entonces no juegues No es necesario Que juegues mana creep Pero no sé A veces la gente Tiene esa obsesión De que Tenemos que aceptarlos Si En su mentalidad De En este caso de magic De que Ellos como no tienen dinero Tienen que jugar Al mismo nivel que tú No No, no, no Y sé que se puede malentender esto Pero no es mi Mi intención Si no tienes para Escarta No la juegues No nos merecemos Duales Si Si trabajas Y juntas lana Ok La puedes conseguir Si Pero no Tú no tienes derecho Que te digan Ah Ten Te regalo una dual Ah Te regalo la mana creep Comprala Entiendo Que la limitante Del efectivo Puede ser Algo fuerte Pero por eso Magic es tan abierto Puedes jugar Otras cosas Si Si yo tengo mi mana creep Tengo mi mana ball Tengo mi solo ring Si Pero también puedo jugar un deck sin ellos Y me divierto Entonces No quiero que se malentienda por favor Pero este tipo de mentalidad En el que Debes de aceptar Que ellos no tienen Este Cartas valiosas Y que deben de jugar Con proxies Este Si estamos en De cuates Si Pero si es un torneo Estas pendejo Entonces Disculpenme la palabra Pero es que si me enoja eso Y luego acá O sea La mujer Quejándose De las duales Este Y que Su regla cero Todas las tierras que entran Tapeadas Entran derechas Estas cambiando Del juego Influye Si Si no puedes jugar Duales Y estas en tu grupo De amigos Ok Usa proxies Pero si estas en una tienda Y todos juegan duales Tienes que conseguir O busca otro formato Es la verdad No es de huevo Que juguemos No Insisto No me malentiendan En ese punto Este Si me gustaría discutir Esto en comentarios Y a lo mejor En un stream Este Pero Es que tenemos Una mentalidad De que A huevo Tienen que cumplir Nuestras expectativas Y no 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 En fin Ya no me quiero enojar Con esto Pero te voy a dejar El drama Ahí en los comentarios Este Tenemos Leaks De Warhammer Los cuatro comandantes Bueno ya sabíamos De Abadón Tenemos ya Al inquisitor Greyfax Tenemos A The Swarmlord Tenemos A Zarek Y todos Están De la ñonga Están Espantosos Están Horribles Te están Dando basura Si Espero 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 Y lo digo En buen plan Que la calidad De los decks No sea comparable De la calidad De los comandantes Que sean buenos Que tengan Reimpresiones decentes Porque es un producto Que están vendiendo 60 dólares En promedio Las tiendas Si porque es el precio Que manejan Y digo No culpo a las tiendas Porque Muy apenas Le están sacando Como 2 o 3 dólares De ganancia Este Pero este Producto Si te da esta calidad Que asco Solo vea A Zarek Vuela Cuando ataca Mileas 3 cartas Puedes poner Un arquitecto Artefacto O vehículo De las cartas Mileadas En tu mano Ya mejor Di que No quieres Que lo juegue No chingues No se Me estoy haciendo Muy mal hablado Aquí en el canal Pero es que Si esto Es enojo Y no nomas Es mío En el artículo De MTG Rocks Este La gente Bueno Los jugadores Están Que Desmotivados Pues es que Estás comprando Un deck premium Y te dan Esta basofia Hoy si Gasté 500 dólares En mis 4 decks Foil De Warhammer Mira Valen 100 dólares En total Por todo Porque te vendieron Basofia Espero equivocarme Ojalá La calidad De los decks Sea decente Pero esto No me está gustando Para nada En Blogatalk Ahorita voy a hablar Un poquito más Adelante de Blogatalk Este Quien Fue el líder En el diseño De los decks De Warhammer 40 mil Ethan Fleischer Ethan Fleischer Tiene ya Desde el 2012 2010 Trabajando Con Wizards The Coast Y ha diseñado Desde Gatecrash Hasta Dominaria United Entonces Ha habido Algunos aciertos Algunas equivocaciones Él Por ejemplo Ha liderado Trono del Drain Si Diseñando Pues Entonces Eso está bien Teros Ok Commander 2020 Commander Legends Pero también Este Los decks de Commander De Dungeons Si Los de Kamigawa Baldur's Gate Bueno Si O sea Puede ser bueno Puede ser malo Ojalá sea bueno Ojalá sea bueno Algo interesante Te decía Este Que En el mercado De Magic Las tiendas Están vendiendo Las cajas De Draft En TSG Player Esto es de Estados Unidos Inclusivamente En pérdida Están perdiendo Si Este Dinero Al vender esto Porque Las están vendiendo Entre 85 Y 95 Para comprar la caja Dependiendo De su nivel De tienda Pero Con lo que viene Siendo las fees Y el costo De envío Si Pues te quita Tu ganancia Entonces Estás vendiendo Esto Básicamente Como unos 85 dólares Y es lo que Te cuesta En promedio Si Dependiendo Si eres una tienda Grande Estás perdiendo Dinero Entonces Ya no vale La pena Estar vendiendo Draft boxes Vendes Set boosters Vendes Collectors Te dan un mayor Margen de ganancia En teoría Como producto sellado Para las tiendas Pero Pues esto Es un problema Porque pueden desaparecer Ojalá no Porque es un buen Producto Pero Pues es que Es demasiado Y Con esos aumentos De precio Fue algo Revisible Y además De que los productos Subieron de precio Draft simulator Si quieres jugar Y Bueno No jugar Testear Este El draft De dominaria Ya está disponible En draft sim También puedes simular Un sellado Este Para que practiques Antes del prelanzamiento Simplemente Te metes A draft sim Punto com Das click Aquí en dominaria united Seleccionas la opción Y ya puedes jugar draft Este En teoría O sea Seleccionando picks Está automatizado Entonces Por ejemplo Tú puedes ir a elegir eso Que asco yo ya Entonces seleccionas así Vas haciendo tu deck Si Vas haciendo tu deck Y Este Así Puedes ir practicando De Como harías tu deck No está mal Es una buena opción Este Para que vayas testeando Está Es randomizado Está bien Ya por último Logatalk Este Está El 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 usuario Que Le pregunta Mark Roadwater Está Pues si Desmotivado Porque histórico No volvió En dominaria united Histórico Viene siendo Artefactos Legendarios Sagas Etcétera Entonces no volvió Pero le está diciendo Mark Roadwater Que Si lo vamos a volver a ver La habilidad de histórico Ok Ok No está mal Así que Volveremos a ver Historic Y Este Eso está bien En cuanto Porque En cuanto a algunas habilidades Porque cartas como Joyna Este Dominaria La segunda que salió Este Está muy bien Podemos pedir Jace Porque no lo hemos visto Si Vamos a volver a Jace Vamos a volver a ver A Jace En uno de estos días Ah ok Lo dudo que en la guerra De los hermanos Porque Este Es la historia del pasado Contada Este Pero a lo mejor En la pirexia Ahí sale Jace No está mal la idea Mira que bien Que vuelva Ojalá Este Los pirexianos En dominaria united Están enfocados En los colores Esper Azul Negro Y blanco Con algunos Poquitos Metidos En rojo Y verde Es lo intencional O es por el flavor Es intencional Entonces a lo mejor Ahí en En nueva pirexia Estas son conjeturas Mías A lo mejor Este Vemos Todos los pirexianos Van a ser Este En los colores Lo rojo Lo rojo Los aliados Y lo verde En cierta medida Los aliados También Ok No está mal No está mal Y esto es conjetura mía A lo mejor No pasa Las cavernas Perdidas De Ixalan Llegan A finales De 2023 O inicios De 2024 La presentación Desea 2024 Pero el sitio web Dice 2023 Va a salir al mismo tiempo Que Robinson Bau En el 2023 Pensamos que salía en enero Ixalan No Sale Más o menos Como en noviembre Ok Ok Entonces es más rápido De lo que pensamos Para que vayas consiguiendo Tus merfolk Los slivers Están extintos En dominaria No lo creo Solamente que Trae algunas problemáticas En cuanto a Lo mecánico del set Así que no fueron fáciles De agregar Si había slivers En dominaria Pero no los pusieron Guay Hubiera estado Guay Que los hubieran metido Este Los pirexianos Que ahora que son Un tipo de criatura Vamos a tener Un lore pirexiano Algún día Ok Ok Y ya por último Este Que si Están Enterados De que se está resolviendo Si hay alguna preocupación De que se resuelve El formato limitado Gracias a Magic Arena Si Porque Ya es muy rápido Ya te dicen luego luego Que es lo top En los draft En los sellado Y también en standard Si es una gran preocupación Pero pues es que Es algo normal La época actual Que tiende a Tener mucha información Pues la gente La consume Y la distribuye A una velocidad mayor Que antes Hace 10 años Este No estábamos No estábamos tan inmersos En esto Y si bien Había unas plataformas Era un poco más lento Y hasta emocionante Con el standard Porque se tardaba Como uno o dos meses En resolverse Y ahorita ya En una semana Ya está Pero bueno Yo lo veo Como algo negativo Simplemente lo veo Como un producto Del tiempo En fin En fin Sería todo por este video Sería todo por el día de hoy Y pues nos vemos en el siguiente Cuídate ¡Gracias!